Música Hoy es este día 5 de enero Hacemos un recorrido con San Cristóbal Al pueblo de Clamamacán A donde todos los del pueblo que tenemos lanchas Participamos en este recorrido Principalmente pidemos que haya abundancia pues de pescado De trabajo para todo el pueblo Y todos pues que sea Y que el río no disminuya Porque si baja el río mucho Pues ya no hay pescados Ya no agarramos Quien sabe si será porque el agua está muy fría O hace un año no hicimos el recorrido Hace un año no hicimos este recorrido que hacemos hoy Lo empezamos a hacer con el cura Germain Él fue el de la idea de que vinieramos a este Este recorrido pues Más que nada Para que en aquellos años no había pescado Y creímos que con eso Él iba a abundar el río pues De pescados ¿Mucho no? Pues a partir de esa fecha sí pues Y por eso lo hemos organizado Cada año Mis compañeros Que ven aquí atrás de nosotros Todos participamos apoyando con pescados Regalamos pescado para que Es como una ofrenda pues Todo eso que hacemos Para que el río nos dé más Antes había bastante mojarra Pero se escaseó Se escaseó mucho Y pues por eso empezamos a hacer estos eventos En ofrenda pues De todo Para que haya más pescado pues Lamentablemente El río se está rellenando de arena Y ya no podemos este Ahora sí pues Se escasea pues Sí, se escasea el pescado Hicieron la presa Hicieron la presa La presa del caracol Y esa es la que Va rellenando de arena pues Todo para arriba Y hasta nosotros nos está afectando A raíz de que estamos bien lejos pues De la presa Pero sí nos afecta Sí Sí A todos A todos